El día de ayer, aproximadamente a las 10 de la noche, se originó un incendio en un terreno que está enfrente de la Universidad Nueva Esparta, en un terreno que yo siempre he nominado que es un monumento a la desidia, que tiene el municipio de Latillo, porque es un sitio privado donde hace unos años atrás, con la pasada gestión, se iba a hacer la academia de la policía y nunca se terminó. Y ahí está la academia, ¿no? Allí, la superintendencia de Latillo autorizó un bazar navideño. ¿Qué quiere decir un bazar navideño? Para que todo estemos familiarizados. Bueno, que usted pueda vender como un pequeño mediano comerciante adornos navideños, luces, pinos, entre otros. En esa autorización, se dejó claramente por escrito que estaba prohibido cualquier manipulación y venta de fuegos artificiales en tiendas de material pirotécnico. Aproximadamente a las 10 de la noche ocurre este incendio, y evidentemente con todas las detonaciones que hubo, y además que fue un espectáculo sin precedentes en Latillo, con todos los fuegos artificiales que ahí surgieron, pues claramente el incendio ocurrió por los fuegos artificiales. A menos de 10 minutos llegaron los bomberos, llegó Protección Civil de Latillo, llegó la Policía Municipal de Latillo. A las tres instituciones quiero darle un reconocimiento porque la respuesta fue inmediata, así como también la denuncia oportuna y rápida de los vecinos. Yo llegué al sitio a los 20 minutos y en ese momento dimos con tres sujetos que se les había dado el permiso para este bazar navideño que utilizaron ese permiso para vender fuegos artificiales cuando estaba expresamente prohibido. Los tres sujetos fueron detenidos por Poliatillo, trasladados a nuestra comandancia, y en las próximas horas serán presentados al Ministerio Público. Pero hay que decirle algo más importante que lo acaba de llegar, lo va a la primicia. Hace media hora nos llegó un oficio donde, increíblemente, este sitio tenía el rechazo, tenía la no autorización por parte de la alcaldía para vender fuegos artificiales, pero la Dirección General de Armamento y Explosión, que depende de la Guardia Nacional, autorizó a este sitio a manipular fuegos artificiales y vender material pirotécnico. Ese documento nos acaba de llegar, nosotros lo vamos a divulgar próximamente por las redes sociales, lo cual podemos concluir que lo que ocurrió anoche es responsabilidad única y exclusivamente de la Dirección General de Armamentos y Explosivos, que depende de la Guardia Nacional, que es uno de los componentes de la Fuerza Armada. Yo quiero felicitar nuevamente a los funcionarios de Protección Civil, a los funcionarios de Poliatillo, a los efectivos de bomberos del Cafetal y la Trinidad, que llegaron en menos de 10 minutos, que extinguieron el incendio, que evitaron que haya habido mayores daños materiales, y sobre todo que evitaron que haya habido una tragedia y que hubiésemos tenido víctimas que lamentar. Además, rápido actuó Poliatillo e inmediatamente esos tres sujetos se detuvieron y serán presentados al Ministerio Público. Y además, gracias a las investigaciones, vimos que el DAEX, que es como se conoce por sus siglas, la Dirección General de Armamento y Explosión de la Guardia Nacional, fue quien autorizó esta venta de fuegos artificiales. En el Atillo, no solamente en ese sitio de Los Naranjos, en cualquier sitio que haya, está terminantemente prohibido la manipulación de material pirotécnico y la venta de fuegos artificiales. De hecho, ya yo vi la instrucción para que esta misma mañana, nuestra superintendencia, conjuntamente con la Policía Municipal del Atillo, haga un recorrido por todos los bazares navideños que se autorizaron para que podamos constatar o no si hay ahí alguna venta de fuego artificial. Si damos con algún bazar de estos, que se haya aprovechado ese permiso de vender adornos, vender pinos, vender luces, para vender fuegos artificiales, inmediatamente se decomisarán los fuegos artificiales e inmediatamente queda ese bazar suspendido. Acá en la ciudad de Chica, ¿y de casualidad hubo personas lesionadas guaridas? Ya que algunos medios reportaban que hubo personas con asfixias. ¿Y cuáles fueron las pérdidas? No, no, yo estuve en el sitio, no hubo ninguna persona asfixiada, hubo tres personas levemente lesionadas, dos de esas tres personas fueron trasladadas inmediatamente a centros de salud cercanos, ya están, entiendo, recuperadas y hubo una persona que, pues, la lesión ni siquiera requirió llevarlo al centro de salud. Pero es importante nuevamente que tengamos esto claro. En primer lugar, se pide el permiso de la alcaldía del Atillo a traer a la superintendencia conocida por el SUJAT y se autoriza un bazar, pero se rechaza la venta de fuegos artificiales y la manipulación de artefactos pirotécnicos. Ocurre el incendio. En menos de 10 minutos llega la policía, bomberos y protección civil. Se extingue el incendio. Las dos personas lesionadas se trasladan al centro de salud cercano. Yo también llegué al sitio para constatar lo que estaba ocurriendo. Bueno, damos con tres sujetos que presuntamente estaban involucrados en los hechos e inmediatamente se montan en la patrulla y se envían a la comandancia. Y ahora, hace menos de 30 minutos, ya vimos que hay un permiso por parte del DAEX para que se vendieran fuegos artificiales allí. Bueno, eso es parte de lo que tiene que hacer la nueva Asamblea Nacional. Porque eso es burlar las competencias de los gobiernos locales. Eso es burlar la autonomía de la alcaldía. Y eso es burlarse del trabajo que hace nuestra superintendencia. que sí es la que tiene la autorización de permitir o no un bazar o de, en este caso, rechazar, acorde a la ley, material pirotécnico, venta de fuegos artificiales. Entonces, ¿cómo es que la alcaldía hace un trabajo y entonces luego se va por arriba y el DAEX permite esa situación? Que, por cierto, también estoy muy investigando, el DAEX solamente dio tres permisos de venta de fuegos artificiales el año pasado. Tres. Y ahora aquí, extrañamente, tienen uno. Saquen ustedes sus conclusiones de cuán enchufados pudieron estar los que estaban en ese terreno, que pudieron haber causado una tragedia. Gracias a Dios, literalmente gracias a Dios, porque allá en la U de una iglesia no había una misa como la hay todos los domingos allá. Porque otro gallo estaría cantando en este momento. Gracias. Ay, ay, ay. Gracias por ver el video.